¿Por dónde empezar? No solo hay que embalar una biblioteca, hay que embalar el pasado, los aromas, los sonidos de este lugar, los ecos de los pájaros que se agolpan en los rincones del patio. ¿Dónde te metiste? ¿Trajiste las cajas? ¿Dónde te metiste? ¿Trajiste cajas? ¿Y dónde está lo que me perdí que es cuando saludás a tu hermanita con un abrazo y esas cosas que hacen los hermanos? Ay, no pierdas tiempo. ¿Trajiste las cajas? ¡Qué amorcito que tenés! ¡Ay, hola hermanita, yo sí, te traí un montón! No seas exagerada, fuiste a buscar la camioneta nada más. ¿Las dejo acá? ¿Qué hacéis mirando otra vez esas cosas? Esas cosas. Esas cosas. Son fotos. De nosotros. De antes. Son recuerdos. No somos nosotros. ¿Alguna vez fuimos estos? Toma. Andá poniendo esto en la caja chiquita, yo te lo voy pasando. ¿Y? ¿Ya terminaste la maqueta del libro para el concurso? Se llama Dumi. Y sí, Román Deyer. Dumi, Dumbo. Tiene razón el profeta de teatro cuando te dice que siempre andaste en ese boludo ecologista y social, escribiendo raro, que tendrías que escribir como habla la gente. Cada uno tiene su estilo. Por ser más rubia no dejas de ser mi hermana. Ni llevas otro apellido. Apellido es lo único que... ¡Ah, no! También libros que a nadie le interesan, aparte de apellido. ¿Ponés atención a lo que te digo? Yo no puedo. Aunque me esfuerce a hacer una oda al calzoncillo que está tendido al sol o a los malvones entre choripanes. No hablo con el estilo de Sócrates. Como ese pseudo profesor intentando ser simplista. Pero... trato de encontrar un equilibrio. Esa soy yo. O la que pude salvar. Vos me vas a querer siempre. Siempre, ¿no? No, no, no. ¿No podés acomodar tres libros iguales en una cajita? Tomá. Tomá. Seguí. ¡Qué jitona que sos, Che! Está bien. Los voy a ir acomodando súper acomodaditos, puntita con puntita. Ah, no. Eso no. Eso tiralo. ¿Cómo voy a tirar un libro? Sí. Algunos mejor no abrirlos, dejarlos como están. Tirarlos sin saber lo que tienen. Sería mejor mirar en los libros que no querés abrir. Y así aprender a manejar lo que traen dentro. Para poder tirarlos definitivamente. No. Yo lo guardo, pero nunca lo voy a abrir. ¿Y cómo sabés que ese libro no tiene algo para decirte? No. Esos, precisamente, no. Tirarlos todos a la mierda, junto con las fotos también. Averiguaste que ahora llegan las cosas. Me preguntaste a Mauricio si iba a poder ir con ellos. Viste cómo son. Son dos mil kilómetros. Me dieron haber sido 20 mil. Me mandó un mensajito que subí a la luz cuando pasé por Bahía. Mirá, el libro de los números. Mirá, el libro de los números. Mirá, todavía se mueven los seis payasos cuando corres la tirita. Mirá que nos ha comprado libros y juguetes, mamá. Parece que fue allá. Tengo una sorpresa para ustedes dos. No les había contado hasta estar seguras, pero... La llevo conmigo a México. ¿Qué dos? Mamá y yo o Mariana y yo. Mamá, por su condición... Hasta que el especialista se lo permita, no puede viajar en avión. Ya lo sabés. ¿Lo sé? ¿Realmente lo sé? ¿Alguien me cuenta algo a mí? No te cansás de protestar. Bajá todas tus cosas de la baulera. Están todas tus cosas ahí. Siempre están todas tus cosas. No te desprendes, Clara. Y dale nomás. Dale durito a mi espaldita. ¡Soltá, Clarita! ¡Soltá! Abrí las bauleras y tirá. Abrí la ventana y tirá. Anda, mamarracho. Anda. Abrí la baulera. Tirá todos esos desechos que no te sirvan. Haceme caso. Abrí todos esos libros y despréndete. De verdad te va a servir. Yo también tuve que leer libros que me hicieron llorar, libros que me hicieron reír. Y regalé los que ya no me eran útiles. Pero todos sirvieron. Todos tuvieron su momento. Yo les dije, boludas, cuando compraran el baní que lleven el perro. No os cabe esta bola de pelos acá. No lo obligues, Clara. Dejá lo que entre solo. No me mires así. Porque te hago un muño del regalo con el rabo. La vida es así, querido. Te obliga a viajar apretado y a seguir adelante. Y sí, vas a llegar siendo viandada, loco, loco. No. 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 No.